Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. En este nuevo video vamos a aprender cómo se dice barco en inglés. La palabra la vamos a repetir varias veces, así prestan mucha atención. Barco en inglés se dice boat. Vamos a escuchar la palabra. Boat, 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 boat. Y como pudieron escuchar, barco en inglés se dice boat. Y eso fue todo. Espero les haya servido mucho la información y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.